El charro negro existe y él no es la muerte, él es tal cual una representación del diablo. Les voy a contar su verdadera historia y lo que cuenta la leyenda. Bueno, primero lo que cuenta la leyenda y después su verdadera historia. Lo que cuenta esta leyenda es de que este charro provenía de una familia humilde, sus padres lo amaban, le cumplían sus caprichos, pero siempre le gustó ir bien vestido, ¿no? No comía durante un cachimbo de tiempo para ahorrar pisto y completar para poder tener un buen sombrero. ¿Como de qué edad estaría un sobrando? Una adolescencia. Adolescencia. Él estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabaje el día, nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra a voz. Tiempo después, fallecieron sus padres. Al quedar solo, pues justamente, la economía de él cambió. Tomó una decisión que cambiaría su vida, invocar al diablo para pedirle riquezas a voz. No se sabe cómo es que consiguió esto, cómo se hizo un ritual. Pero finalmente, Lucifer se apareció ante él, y aquella entidad supo leer sus ojos y el espíritu de este hombre que lo había llamado. Así que le ofreció cantidades de dinero, que ni siquiera en sus dos vidas podría gastar. Lo único que le pedía a cambio era su alma. El charro, en ese entonces, era valiente, audaz. Así que la estrella de la mañana no habría logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco, la juventud del charro negro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, pinos. Y costó sus trajes a la par. Ezequiel, buenas noches. La sensación de soledad lo oprimía el pecho. Apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería, por lo que era, sino por las riquezas que él poseía. Te preguntarás cómo se cobraba la deuda, ¿no? Justamente este charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que era la del cobro que estaba cerca, se asustó como nunca el voz. El terror invadió a este charro. Hasta el último rincón de sus entrañas recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y construir una pequeña capilla. Pero mirar vos, no obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no le dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado y emprendió un viaje durante toda la noche para que la viera, viera, viera. Sin embargo, el diablo se dio cuenta. Este charro iba a faltar a su palabra. Así que se volvió a aparecer ante el jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda. ¿Qué tenés conmigo? Pero como te ocultás cobardemente, te llevaré a la mente. Le decía el diablo vos. El charro negro no tuvo tiempo para responder. Cuando se dio cuenta de su caballo encabritado, trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo se habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el agujar de charro encima de los huesos. Blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu veste te es fiel, por eso es ser maldita al igual que vos y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si lo haces bien, tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tenían deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que en una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrían descansar en paz. Ustedes no necesitan ver al charro negro en una carretera, en un pueblo típico mexicano, o en un bosque. Las entidades se manifiestan donde ellos quieren. No hay un ritual, no hay una definición. De hecho, inclusive estoy hablando de este tema y me estoy sintiendo mal, eh. De verdad, y eso, y eso horrible, se los juro, eh. Papá, ¿se escucha algo, no? Sí. ¿Se escucha como el caballo, no? Es un ruido, golpeteo fuerte, sí. La verdadera historia del charro negro nos habla de una representación del diablo. Porque en épocas de la independencia de México, papá. Sí. Con eso estoy dando un dato histórico de la... No sé, no sé, la época. La época. Y el... En el movimiento de independencia de México, había mexicanos que ya no podían, y se eran desesperados porque no podían derrotar a estas tropas españolas. A lo cual, se saben aquellos libros de ocultismo prohibidos ante la humanidad, de que los mexicanos de aquel entonces comenzaron a pedir que viniera un justiciero para ayudarlos, alguien que representara a México. Ese floreclor. Y dicho y hecho, fue llamado el charro negro. De ahí te cuento cómo fue que él fue llamado y cobró la invocación. Es lo que buscaba, en esos momentos, era justamente cobrar ese pacto que se había hecho. Porque la independencia no fue un movimiento de libertad. Fue un movimiento de quitarle el poder para dárselo a otros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, al final de cuentas, eso fue lo que sucedió. El charro negro conoce muy bien la situación de cada uno. Y se va a aparecer en un tiempo y momento oportuno. Y va a estar insistiendo a que vos la aceptes. Pero depende de vos si querés tomar ese pisto, ¿no? Pero él no te va a decir qué consecuencias hay. En pocas palabras, ¿qué significa? Tómalo ahora y preocúpate después, ¿no? Yo creo que lo que les quiero decir, el charro negro selecciona muy bien a las personas. Por algún motivo en particular. Recordá que más allá de una leyenda, hay entidades demoníacas que nos rondan. Y que nos quieren llevar. En la película de las narraciones y secuentes de la leyenda de la Nahuala, que está la leyenda del charro negro, te hablan de que él tiene una hacienda y bueno, que hay cosecha de las almas. Bueno, eso no existe. Todo se vive en el infierno. ¿Cuántos de ustedes no han hecho una promesa y hasta el día de hoy no la han podido cumplir? Y eso tiene consecuencias, ¿eh? Ahora te voy a decir algo. Imagínate pedirle algo y que te lo cumpla. Por desesperación, el ser humano hace lo que sea. Sin ponerse a pensar si es correcto o no. A lo cual yo les digo. ¿Cuántas bolsas de oro valen tu tranquilidad y tu paz? Y sobre todo, yo lo que te puedo decir es que cuando lo tenés de frente, no suelta ningún olor a tierra mojada, a humo, a fuego, ¿no? No huele a nada. Solamente lo ves. Ya hay momentos en que al rostro se le ve aquí mitad carne y mitad quemado. Y siempre cuando quieres cerrar o pactar con vos, sale fuego de su mano. Ya que en el fuego están las cláusulas del contrato que vas a hacer con él. Este personaje es icónico, existe. A lo cual yo les digo, tengan mucho cuidado. Sentí esa zona de desgaste de energía y a mí me está empezando a doler la cabeza. ¡Uff! Madre. De verdad. Yo les quiero comentar que esto es verídico. Esto es una experiencia que a mí me pasa en lo particular. Y que realmente yo les puedo decir que el charro negro está esperando a que nosotros aceptemos algo de él. A lo cual no lo pienso aceptar. Y darse cuenta de que el caballo es más que una representación del viaje en penitencia que haría cada uno y uno de nosotros si se aceptara la ayuda del charro negro. Esa es la verdadera información, papá, del charro negro. ¿Y su condena es vagar por la eternidad? ¿Sí? ¿O hay alguna forma en que él pueda...? Ninguna. Porque quiere privar de toda su libertad de vida a aquellos que acepten su destino y su avaricia. ¿Y aquellos que acepten ese destino se convertirían en charros negros también? ¿No se morirían? No. No. Se morirían. Se selecciona personas en específico. ¿Papá? Sí. Pero a pesar de todo esto, reglas que son para humanos aplican para humanos, pero no para seres como Nunaquis, papá, como Pleiadianos o demás. Entonces, o sea, no aplican igual que para los humanos, pero sí hay también para ellos. Vamos a ver, quiero entender, ¿se les presentaría el charro negro a ellos, a los Pleiadianos? Va a depender, va a depender de la forma en que se quiera. ¿Por qué? Cuando vos prometes algo, papá, no se vale decir, no tengo, ya no puedo, ya no quiero, ¿no? Porque vos prometiste algo. Este charro ronda aún. Pero te puede engañar diciendo que te va a dar algo cuando lo toques y que tan si no te va a dar. ¿Qué veracidad hay? Aunque sí te puedo decir que en el infierno hay un código. Cumple tus promesas. Hoy en día las personas piensan que las palabras se las lleva el viento. Pero cuando vos prometes algo, agárrate. Y agárrate. Y más con que lo prometes, hay algo peor, papá, que morir. Sufrir en vida y que cada día de tu vida, papá, pase lentamente. Imagínate, papá, que estés con un sueño y cansancio y desesperación y frustración en todo el día. Y que apenas te des cuenta y llevas dos horas del día recorrido. Y dices... No, no dices lo que me falta del día, simplemente... Lo que se me espera. Sí. Actualmente no se han dado avistamientos de él, más que el que yo les estoy comentando. Podés ver videos en internet de que dicen que grabé al charro negro, que en un cementerio y demás, pero ese no es el charro negro. Les vuelvo a repetir. Así como con los peleados en el video del día de ayer. Si querés que se manifiesten ante vos, necesitas tener algo especial. Y esto no va de la noche a la mañana ni por un pacto por desesperación. Ellos eligen. Y muy bien, ¿por qué? ¿Cuál es mi consejo? El charro negro, en la actualidad, se puede ver tanto en la ciudad como en... En cualquier parte. ¿En cualquier parte? Lo que comentaba, que no necesitas estar en un río, ¿no? En un bosque. O en un pueblo típico mexicano. Lo puedes ver. Y aquí está, ¿eh? De verdad. Dice Fátima... Que sí se puede manifestar en cualquier país, ¿no? Es de origen mexicano. Mexicano. Por lo que expliqué... Y ayudó... Para intervenir en el proceso de independencia. Pero en cualquier país se puede manifestar como otra entidad. ¿No? No. Se manifiesta tal cual. Como charro negro. Cabal. Cabal. Pero solo... Con quien él vea, ¿eh? O sea, se le puede manifestar a otra persona. Realmente se manifiestan en ciertos lugares. Por una razón. Y un momento. Lo que te puedo decir yo... Es de que... Él... Fue un protector de México. Y que adoptó la vestimenta de México. Por la época. Un ejemplo. La Yolanda fue una humana que trascendió un espectro. Pero su origen era mexicano. A lo cual... Ella está atrapada en México. Porque es lo que conoce. No puede irse a otro mundo. A otro país. A otro lugar. Porque no lo conoce. Se queda con lo que conoció en vida. Esa es la verdadera historia, papá. Del charronero. Entonces... Está condenado... Por toda una eternidad. A vagar. A vagar. Y él es el demonio. Y busca... Cobrarse... Las deudas. Porque... Aunque haya personas que no quisieron pagar... Se las llevó... Y se la cobró con su siguiente generación. Lo que le conocen... Los humanos como intereses. Los humanos como intereses. Los humanos como intereses. Señora... Que no pruebe. Sé. 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 Sé.